¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Imagínate una app gratuita para aprendernos a programar de forma interactiva, divertida y desde cero. Pero que si ya tienes nociones, te permita ampliar conocimientos. Y que pueda utilizarse tanto por adultos como por niños. Te presento Swift Playgrounds, la app creada por el equipo de desarrollo de Apple y que nos ayudará a introducirnos en el mundo de la programación de la mano del lenguaje de programación Swift, el que utilizamos para crear apps para el entorno Apple. Gracias a Swift Playgrounds aprenderemos a programar, mejoraremos nuestras habilidades y encima nos divertiremos mientras lo hacemos. Hoy vamos a dar nuestros primeros pasos en Swift Playgrounds y a conocer sus características más importantes. ¿Suena bien, verdad? ¡Pues comenzamos a picar! Antes de comenzar, quiero agradecerte que estés interesado en el contenido de este vídeo. Si finalmente te gusta todo lo que vamos a ver en este tutorial, ya sabes, la forma de agradecérmelo es enseñándome tu dedo despaciar hacia arriba, dejando un like en este vídeo y suscribiéndote al canal y activando la campanita si aún no lo has hecho. También recuerda que puedes encontrarme en mis redes sociales como arroba MoureDev y que también hemos creado una comunidad de Discord para que todos los programadores y programadoras os podréis encontrar en un sitio común y así os ayudéis los unos a los otros. Dicho esto, comencemos a hablar de Swift Playgrounds. Puede que algunos de vosotros penséis que esta app es nueva, pero la realidad es que ya va disponible en la App Store desde 2016, eso sí, únicamente en iPad. Pero hace solo unas horas desde el momento en el que estoy grabando el vídeo, Apple nos sorprendía a todos presentando también Swift Playgrounds para macOS, para el sistema operativo de escritorio. Lo que ha hecho el equipo de Apple es, mediante su herramienta Catalyst, adaptar la app de iPad para macOS. Esta es una posibilidad que tenemos todos los desarrolladores desde la última versión de Xcode, que digamos es el hermano mayor de Swift Playgrounds. Os dejo por aquí arriba un enlace por si queréis conocer la herramienta profesional de desarrollo de apps de Apple. Y como decía, tenemos disponible esta posibilidad de mirar nuestras apps de iPad a macOS desde Xcode 11 y ejecutarlas en versiones de macOS desde Catalina en adelante. Pero como os decía, ya teníamos disponible Swift Playgrounds en iPad. Después de esta introducción, lo primero que tendremos que hacer es descargarnos la app Swift Playgrounds. Para ello, repito, lo podemos hacer desde la App Store de nuestro iPad o desde la App Store de macOS. Os dejaré en la descripción del vídeo los enlaces para que así vayáis directamente a la descarga. En mi caso, ya que es la novedad, voy a hacerlo desde macOS, pero repito, se trata de la misma app en iPad y en macOS. Abriremos la aplicación de App Store y buscaremos Swift Playgrounds. Lo único que tendremos que hacer será pulsar en el botón descargar que tendremos por aquí. En mi caso ya aparece abrir porque ya la he descargado anteriormente. Una vez que la hemos descargado, la abriremos. En palabras textuales de Apple, Swift Playgrounds es una app que nos enseñará a programar de manera amena y divertida, haciendo uso de este recurso que han bautizado como Playgrounds, que no deja de ser un lienzo en el que podremos trabajar con diferentes elementos de programación para entornos Apple, tanto gráficos como puramente de código mediante el lenguaje de programación Swift. Hagamos un repaso por sus características generales. En el momento que abrimos Swift Playgrounds, lo que podremos ver es un área que ahora mismo tenemos en blanco. ¿Por qué? Porque aquí aparecerán los diferentes Playgrounds con los que estamos trabajando. Si hemos iniciado la app por primera vez, no tendremos ninguno. En el área inferior aparecerá más áreas de juegos con diferentes Playgrounds que podremos utilizar rápidamente. Pero en realidad yo os recomiendo que pusieseis en el botón ver todos. Porque aquí veremos los diferentes Playgrounds que trae por defecto la app. Playgrounds que podrán ser de dos tipos. Por un lado los creados por el propio equipo de desarrollo de Apple, y por otro lado los creados por terceros, que se agrupan en esta zona titulada de otros publicadores. Veremos que en primer lugar tendremos una sección que nos dice aprender a programar. Estos son los tutoriales más básicos. Por otro lado tendremos una zona de retos con ejercicios más avanzados que se van a centrar en funcionalidades concretas. La mayoría de estos Playgrounds utilizando un juego como canal de aprendizaje. Vemos que en cada uno de los apartados tenemos un botón ver todos. De esta forma podremos ver rápidamente los Playgrounds en este caso de retos. Playgrounds que poco a poco Apple va añadiendo. Por otra parte también tendremos diferentes puntos de inicio, es decir, diferentes lienzos para centrarnos en funcionalidades concretas del desarrollo de aplicaciones. También deciros que tendremos un botón personalizar simplemente para ordenar estos diferentes bloques de Playgrounds. O si nos desplazamos hacia abajo de todo, tendremos un botón que nos dice introducir una URL de suscripción, porque podremos descargar diferentes Playgrounds de publicadores de terceros que pueden estar publicados en una URL remota. Gracias a esto tenemos ante nosotros una herramienta potentísima que nos abre el camino hacia todo tipo de tutoriales. Ya que como os habéis dado cuenta, aquí lo único que tenemos de otros publicadores son ciertos Playgrounds que la propia Apple ha destacado. En el momento actual en que tenemos disponible la app de Playgrounds tanto para iPad como para Mac OS, lo que quiere decir es que nosotros podremos sincronizar los proyectos en los que estemos trabajando. Nosotros podremos guardar en iCloud cualquiera de nuestros proyectos de Playgrounds e importarlo desde el iPad o desde la aplicación de Mac OS. Será tan fácil como dirigirnos a archivo y al botón Importar Área de Juegos. Si estamos en el iPad podremos importar nuestro proyecto desde el botón Ubicaciones. También es muy importante que tengamos presente la ayuda. Un manual con los conceptos principales de Swift Playgrounds. Sobre las características principales de Swift Playgrounds deciros que soporta la última versión actual del lenguaje de programación Swift, lo que nos abre el camino a utilizar toda la potencia del lenguaje como puede ser SwiftUI o Combine características que tenemos desde Swift 5. Si quieres dar tus primeros pasos en SwiftUI, la nueva librería gráfica de Apps Apple, te dejo por aquí arriba también una pequeña introducción. Hecho este repaso por las características principales de Swift Playgrounds, creo que ya es hora de que empecemos a dar nuestros primeros pasos. Así que nos vamos a ir al primer Playground al que nos dice Aprender a Programar 1, en el que se nos va a enseñar los principios básicos de Swift. Así veremos cuál es la metodología mediante la que nos va a enseñar a programar Swift Playgrounds. Pulsamos en el juego y aquí lo que veremos es una pequeña descripción y algunos pantallazos de lo que será el entorno de desarrollo de Swift Playgrounds. Si lo que queremos es llevar a cabo esta lección, tendremos que pulsar el botón Obtener. En el momento que pulsamos el botón Obtener, se nos va a descargar a nuestra pantalla principal para que así tengamos un acceso rápido al estado de la aplicación. Mientras se descarga, repetiros que tendremos tutoriales más básicos, retos y otros puntos de inicio que son tutoriales más avanzados. En el momento que entramos en cada uno de ellos, se nos va a decir el nivel que exige de conocimiento. Os recomiendo que vayáis uno por uno desde los más básicos a los más avanzados. Abordando en último lugar el bloque puntos de inicio. En ellos tendremos menos ayuda que en los propios juegos. Ya que de lo que se trata es que nosotros incluso podremos empezar proyectos en Swift Playgrounds y acabar importándolos a Xcode, la herramienta profesional de desarrollo. Una vez se ha descargado, simplemente tendremos que hacer doble clic en la aplicación de macOS. Y aquí tenemos la pantalla inicial de nuestra primera lección. Es exactamente igual que si la abrimos en el iPad. En esta primera lección podremos hacer un repaso por diferentes conceptos de programación muy básicos. Ya veis que es de una forma muy visual para que nos resulte muy simple si no tenemos ningún conocimiento de programación. Lo que nos va a decir es que tendremos que escribir código para ayudar a nuestro protagonista. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que escribamos un comando que va a indicar que nuestro protagonista camina hacia adelante. Y que una vez encontramos una gema, podremos llamar a otro comando para poder hacernos con ella. También nos dice cuál es la forma en la que tenemos que escribir nuestro código. Una vez finalicemos esta introducción, podremos pulsar el botón empezar a programar. Y de esta forma empezar a interactuar con nuestro jugador. En esta primera lección tendremos que hacer que nuestro jugador avance lo suficiente para llegar hasta la gema. Y en el momento que estemos sobre la gema, recogerla. Al principio de cada lección se nos va a marcar el objetivo y cómo podremos llegar a conseguirlo. Después ya nos pertenecerá a nosotros llevar a cabo la ejecución del programa. Para ello pulsaremos en introducir código. Y aquí abajo, en esta primera lección, se nos va a ayudar con cuáles son los comandos que podemos utilizar. Nosotros lo primero que queremos hacer es avanzar, con lo cual tendremos que ejecutar primero el move forward. Si nosotros escribimos el comando y pulsamos en ejecutar código, vemos que nuestro personaje va a caminar, va a dar un primer paso. Pero este único paso no será suficiente para alcanzar la gema. Lo que tenemos que hacer es volver a escribir otra vez move forward. Que ya vemos que mientras no escribimos un comando que el programa sea capaz de reconocer, nos va a aparecer con un punto rojo. Que si pulsamos en ese punto rojo, Swift Playgrounds nos va a ayudar a que intentemos solucionar ese error. Vamos a acabar de escribir move forward. En ese momento desaparecerá el punto rojo ya que hemos escrito algo bien. Si volvemos a ejecutar el código, vemos que vuelve a empezar la ejecución y que ahora da dos pasos hacia adelante. Pero que no son suficientes, ya que faltará un tercer move forward. Volvemos a ejecutar el código. Esta vez sí que llegaremos hasta la gema, pero nos faltará la acción de recoger la gema. Aquí es cuando tendremos que llamar a la función al comando collect gem. Hecho esto, vamos a ejecutar por última vez nuestro programa. Se realizan los tres primeros pasos. Nos colocamos debajo de la gema y la recogemos. Hecho esto, hemos finalizado esta primera lección. Una vez finalizada la lección, podremos pulsar en página siguiente. Y así con cada Playground iremos mejorando nuestras habilidades de programación, desde cero a avanzado. Ya veis lo fácil que nos lo pone Apple con esta aplicación a la hora de enseñarnos a programar. La programación es una aptitud que nos dediquemos al mundo del desarrollo profesional o no. Es muy aconsejable que tengamos todos, ya que es una capacidad que nos dotará de habilidades fuera de la programación. En nuestro día a día nos ayudará a pensar y a resolver problemas. Ahora te toca a ti ir resolviendo los problemas que nos plantea Swift Playground dependiendo del nivel de conocimiento de programación que tengas. También recuerda dejar un like en el vídeo, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campanita si de verdad has considerado útil lo que hemos visto durante todo este vídeo. Simplemente te llevará unos segundos y a mí me ayudará enormemente para poder seguir creciendo y creando tutoriales como este. Puedes seguirme fuera de YouTube en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba muredev. Y si después de ver este vídeo has descubierto que te interesa verdaderamente la programación de aplicaciones para dispositivos Apple, decirte que tengo un tutorial gratuito para principiantes y desde cero. Para que así aprendas todos los conceptos iniciales del lenguaje de programación Swift, te dejo por aquí arriba la lista de reproducción. Y si aún te lo quieres tomar más en serio y lo que quieres es desarrollar una carrera de programador desde cero a profesional, decirte que tengo un curso en Udemy totalmente actualizado. También te dejo por aquí el enlace al curso. Curso en el que haremos un repaso por todas las características del lenguaje Swift, desde los conceptos más básicos a los más avanzados y que finalizaremos creando diferentes aplicaciones para que así vayas ganando todas las habilidades necesarias para que seas tú mismo el que pueda crear las aplicaciones y las llegues a subir a la tienda de apps. Cualquier duda que tengas sobre todo lo que hemos visto, déjala en comentarios o nómbrame en mis redes sociales. Por último, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Te dejo por aquí la posibilidad de suscribirte al canal, la lista de reproducción para dar tus primeros pasos en el lenguaje de programación Swift y el acceso al curso de Swift de cero a profesional. Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen!